Y el director que hizo, nena tú Pa' adelante, claro ¿Cómo se paga? Nena, ¿cómo? ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo va esta vaina? A la guanda Yo digo, yo digo Un, y, dos, y, un Y, un, y, dos, y, un Por favor, atención, orquesta Ok, ¿listo? Un, y, dos, y Solisa, por favor, entre Es que el director no me dio la estrada Es que es mío Es que es tan bello Qué pena, disculpen, disculpen por favor Qué pena Seguiremos, por favor Y, un, y, dos Pa' eso servimos los directores ¿Qué? ¿Tonces? ¿Ya yo había estrellado? No Quiero que sí ¿Quieres que estrellas y dos? No, ¿cómo? ¿Cómo haces el director? Yo dirío, yo dirío Un, y, dos, y Un, dos, tres, y ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué mamá de de huevo! ¿Qué? ¿Para qué? ¿Tú te vas a hacer concierto o no? ¡Para qué! Hagámoslo en dos Hagámoslo a dos Un, dos, un, dos Así es Y Por favor, continúen Que me van a votar el sindicato El sindicato me va a votar ¡Dios, Dios mío! No ha visto nada Siguiente, por favor Bueno, a tempo, a tempo A dos A uno A uno No, es a dos A uno Yo soy el concertino Y creo que va a ser a uno Es a dos Un, dos, un, dos ¿Qué haces un juego y dentro? Sí Bueno, entonces es más rápido Pero seguro Todavía dos Un, dos Two, two bars for nothing One, two, one Me voy No está muy rápido No está muy rápido No está muy rápido No está muy rápido Olvídate de saben Dos bars Tú vas para Eso está muy rápido ¿Qué haces un juego y dentro? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.